¡Un Forastero! 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 ¡No lo puedes escondir! ¡Te voy a hacer picadillo! 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 ¡Está en la atrapa! ¡Sale! ¡Sale! ¡Voy a restaurar! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Papá! ¡Está en la atrapa! No! ¡Está en la atrapa! ¡Suscríbete! 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 ¡Besino! ¡Besino! ¡No voy a ser pitadillo! ¡Besino! ¡Cógelo! ¡Tengo que hacer picadillo! 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 Muere, muere Que empieces a veces Dome, muere ¡Vead! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mátalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Mátalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!